Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale Ya llevaba unos días inactivo, perdonadme, he tenido bastantes problemillas Y bueno gente, en el día de hoy os traigo este video porque hemos tenido un cambio hace muy poco rato Hace prácticamente unos instantes dentro del juego Y es que ahora ya estamos dentro de la fase 3 del evento de Doomsday Y bueno, en este video os voy a mostrar todos los cambios que han habido dentro del juego Ya que son bastante interesantes y bastante importantes Aparte, pues también vamos a comentar la llegada de la nueva actualización 12.60 El nuevo parche que tiene que traer muchísimo contenido en el juego Y es que posiblemente en el día de mañana o el jueves tengamos ya el nuevo parche disponible para descargarlo dentro del juego Y con este nuevo parche seguramente pues van a introducir ya los nuevos desafíos de tiempo extra Y también os voy a comentar unas cuantas cositas más importantes Así que mucha atención, como siempre antes de empezar pues os dejo el código del canal ROESCON2SYT por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Si os gusta el video y os ha servido de ayuda y os ha gustado toda la información que os voy a dar Gente, dejad vuestros likes, suscribiros al canal y compartid el video para que más gente pueda conocer todos estos cambios Aparte gente, muy importante, cada domingo estoy realizando un sorteo semanal Con todos aquellos que estén utilizando el código del canal ROESCON2SYT Y me estén mandando capturas a través de cualquiera de mis redes sociales Deciros que cada domingo estoy haciendo un directo, tenéis que estar presentes Y el ganador se lleva alguna cosita de la tienda de Fortnite Así que bueno gente, dicho esto empezamos con el video Como os he comentado anteriormente, ya hemos entrado en la fase 3 del evento final El evento llamado Doomsday o el juicio final Y obviamente con la llegada de esta fase 3 nos estaría indicando de que el evento final estaría muy cerquita a ocurrir Así que gente, mucha atención porque ahora mismo os voy a mostrar todos los cambios que ha experimentado esta fase 3 Dentro del juego que son unos cuantos cambios importantes Y es que ahora mismo si os vais dentro del juego, estáis en la lobby del Fortnite Ya podemos ver perfectamente las tuberías, los tubos de la máquina del juicio final Que está creando Midas en su habitación Aquí en la izquierda lo podéis ver perfectamente Y aparte aquí en el apartado del pase de batalla también podríais ver todos estos tubos o las tuberías Que como os estoy diciendo están ya activados De hecho aquí en la parte de los agentes estaría esta zona en rojo Lo cual nos estaría indicando de que ya está todo preparado Y si nos vamos en la habitación de Midas ya podremos ver perfectamente la máquina Que ha estado creando durante toda esta temporada, todos estos días Y de hecho este es el plan secreto que ha estado llevando a cabo a lo largo de esta temporada El agente Midas Y el caso es que aún no sabemos ciertamente lo que va a hacer esta máquina Se supone que en el día del evento final tiene que hacer algún tipo de reacción con el mapa Y se está hablando muchísimo de que el mapa va a sufrir una tremenda inundación El caso es que como estáis viendo toda la maquinaria está activada Los tubos están encendidos Parece que dentro de los tubos haya como una especie de líquido Y que esta máquina esté absorbiendo No sé si estará muy relacionado con la zona, la ubicación de la agencia Como sabréis desde hace bastantes semanas se añadió una especie de bunkers Dentro de estos bunkers hay como una especie de líquido Y podría ser perfectamente que la máquina que ha creado Midas Estuviera absorbiendo este líquido que parece como el líquido de Kevin Y de esta manera estuviera absorbiendo todo este líquido morado De todos los bunkers, de todos los contenedores que hay alrededor de la agencia Para así de esta forma recoger toda la energía que le hiciera falta a esta máquina Para explotar o para hacer la reacción que tenga que hacer Pero bueno, el caso gente es que ahora mismo ya estamos en la fase 3 Estamos muy cerquita del día del evento final De hecho creo que quedan dos semanitas o incluso menos Así que tenéis que estar muy atentos porque esta fase nos está indicando De que esto está muy cerquita a ocurrir Así que os recomiendo que activéis la campanita Y no os perdáis ningún vídeo y ninguna información Que próximamente pueda estar dando en este canal Así que bueno, dicho esto Ya hablado sobre la fase 3 y el cambio que ha tenido en el día de hoy el juego Vamos a hablar sobre la llegada de la nueva actualización 12.60 Que hace bastantes semanitas que la estamos esperando Esta actualización que tiene que traer bastante contenido nuevo Y sobre todo la llegada de algo muy importante Que serían los nuevos desafíos de tiempo extra de la temporada 2 del capítulo 2 Que de hecho ya llevamos muchas semanas esperando Y es algo a que muchos ya estamos ansiosos a que aparezcan definitivamente en Fortnite Así que bueno, la nueva actualización 12.60 va a llegar en el próximo miércoles 20 de mayo O incluso podría ser que llegara el mismo jueves 21 de mayo Y en la semana siguiente, el miércoles 27 o jueves 28 Va a llegar la nueva actualización 12.61 Que esta actualización ya estaría súper enfocada con el evento final Y algo muy importante que tenéis que saber Es que este evento final va a tener lugar el próximo 30 de mayo Lo cual caería en un sábado O incluso podría ser que caiera en el próximo domingo 31 de mayo del 2020 Ya que la nueva actualización 13.0 Que sería la nueva actualización de la temporada 3 del capítulo 2 Llegaría el 4 de junio del 2020 Obviamente vamos a recibir más información con la llegada de este evento Nos van a dar los horarios oficiales Pero se supone que va a tener lugar en estas fechas que os he dado Así que bueno, hablado sobre todo esto Vamos a hablar un poquitín más sobre los desafíos de tiempo extra Como os he comentado, tienen que llegar en esta misma semana No sabemos con exactitud cómo van a llegar Si van a llegar todos juntos O van a aparecer los desafíos semana tras semana Hasta finalizar la temporada El caso es que en esta misma semana Este mismo jueves Ya vamos a poder estar completando los primeros desafíos de tiempo extra Y vamos a poder estar desbloqueando muchísima experiencia Y algunos estilos para las skins del pase de batalla de esta temporada No sabemos que skins van a ser De hecho con la llegada de esta nueva actualización Vamos a poder conocer mínimo una de las nuevas skins Que vamos a poder conseguir Bueno, un nuevo estilo Pero aquí estaríais viendo algunas imágenes Que se han estado filtrando en estas últimas semanas Pero creo que no son los estilos de los desafíos de tiempo extra Así que bueno, habrá que esperar al día de mañana O al jueves para conocer más información Sobre los nuevos estilos y estos nuevos desafíos Y con la llegada de este nuevo parche 12.60 Por fin vamos a poder conocer más información Sobre la supuesta llegada del lote de Marshmallow Otra vez en la tienda de Fortnite Como sabéis hace varias semanas que se filtró Se encontró información dentro de los archivos del juego En lo cual nos estaba dando algún tipo de pista De que Marshmallow iba a estar de vuelta dentro de Fortnite No sabemos si tiene que hacer algún tipo de evento dentro del Party Royale Lo cual en esta misma actualización también se nos informaría O es que simplemente va a estar de vuelta Todo el pack de Marshmallow en la tienda de Fortnite Mucha atención porque en el día de mañana O el jueves por la llegada de esta nueva actualización Vamos a poder conocer muchísimos más detalles Sobre todo esto Aparte que si la skin estuviera de vuelta Yo la voy a estar sorteando en el canal Así que bueno gente Antes de terminar el vídeo Os tengo que dar un par de informaciones bastante importantes Y es que en esta misma semana Los de Epic Games nos han dado una información bastante importante Acerca el futuro de Fortnite Y es que Fortnite va a estar disponible En las consolas de la nueva generación Esto obviamente todo el mundo lo sabía Que Fortnite tenía que estar en Playstation 5 Y la nueva Xbox Pero el caso es que nos están informando De que cuando las nuevas consolas Se lancen a la venta al mercado En el mismo día El primer día Fortnite ya estará disponible Para descargarlo Y de esta manera Jugarlo gratuitamente En las nuevas consolas De la nueva generación Aparte nos están comentando De que en estas nuevas plataformas Fortnite va a estar realizando Una serie de cambios Obviamente no va a ser lo mismo Estar jugando con una Playstation 4 O una Xbox One Que con una Playstation 5 O una nueva Xbox Serie X Creo que se llama así Y aquí los de Epic Games Se han encargado De que todo quede bastante claro Ya que nos están informando De que con las consolas De nueva generación Van a estar utilizando El nuevo motor gráfico De Unreal Engine 5 Que sería la nueva tecnología Que se utilizará Para el Fortnite En Playstation 5 La nueva Xbox Y también ordenadores compatibles Así que muy importante esto Ya que las consolas De nueva generación Van a estar utilizando Este nuevo motor gráfico Que si no lo habéis visto gente Epic Games lanzó Hace muy poquitos días Un primer trailer Utilizando este nuevo motor gráfico Y la verdad Que los gráficos Estaban muy pero que muy currados Y esto es lo que va a estar Llevando a cabo Con las nuevas consolas De nueva generación Aparte también Muy importante Nos están informando De que no vamos a tener Ningún tipo de problema En estar utilizando Nuestra misma cuenta En las consolas De nueva generación Vamos a poder comprarnos La nueva PS5 O la nueva Xbox Y vamos a poder estar Utilizando la misma cuenta Y vamos a estar utilizando Las mismas skins No vamos a perder Nada de nada Aparte vamos a poder jugar Con amigos Que aún no se hayan podido Comprar las nuevas consolas O que estén utilizando Aún el viejo motor gráfico Así que va a estar Disponible completamente Al igual que ahora mismo Está el sistema De multiplataforma Así que no va a haber Ningún tipo de problema Para jugar Con todas las demás plataformas Y esto a mi Me ha parecido muy interesante Ya que con toda esta información Con este mensaje Que nos dejaron Los de Epic Games Los de Fortnite Por aquí Nos están diciendo De que Fortnite Aún le queda Muchísima vida Por delante Y que no va a haber Aún un Fortnite 2 Sino que el Fortnite Se va a actualizar Y va a ser Un juego Bastante moderno De cara al 2021 Así que bueno Queda aún tiempo Pero es algo Que se ha comentado En esta misma semana Y os lo tenía que compartir Aparte gente En la misma página De Epic Games Tenéis unas pedazos De ofertas Que duran Desde el 14 de mayo Hasta el 11 de junio Podéis estar descargando 4 pedazos De juegos Gratuitamente Simplemente Con tener Una cuenta De Epic Games Y obviamente Estar en la plataforma De ordenador Si no creo que Los juegos No van a estar disponibles Aparte también Tenéis unas ofertas Que os van A estar Dando Creo que hay Un cupón Con un 75% De descuento Y un cupón De 10 euros En la tienda Para hacer algún tipo De compra En algún juego Así que bueno Lo tenía que dejar Por aquí Así que nada gente Con todo esto Que hemos comentado Yo ya me despido Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Sobre todo Activar la campanita Ya que Mañana quizás Recibamos la nueva actualización El nuevo parche O quizás el jueves Pero tenéis que estar Atentos Para cualquier novedad Así que un saludito Cuidaros mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Saludos Chao